Vamos a seguir avanzando para todos ustedes, esto es Contrapeso Primo Todos los días, toda la vida mami Saludos para Fernando Navarro, que no te acompañes, saludos, se andan en el Fernadito Tú naciste para mí, yo nací para ti Como eslabón de cadena, para unirnos entre ti Que cadena tan hermosa, nos manda Dios por amor Unidos como cadena, eslabón de la voz Se la sabe mija, te escucha bonito, diga Dice Con que placer Se la fue En el corazón Unidos toda la vida Con que Que se escuche bonito muchachos, que se escuche bonito Arriba dice Unidos como cadena La voz Hoy no más Vamos a echarle otra muchachos de esta noche